es tu botiquín para el dolor consulte a su médico la sabiduría shinobi debe ser aprendida la fortaleza del país es la fortaleza de la aldea la fortaleza de la aldea es la fortaleza shinobi y la verdadera fortaleza de los shinobi solo se alcanza es la fortaleza shinobi y la verdadera fortaleza de los shinobi solo se alcanza cuando se lleva hasta sus límites como en una batalla de vida o muerte y aunque Sasuke tiene un objetivo Naruto tú eres uno de los que más deseo enfrentar primero debe acabar con un poderoso oponente Naruto hoy a partir de la 1pm en imagen televisión